La huelga de revisores ferroviarios franceses comenzó este viernes y se prolongará hasta el domingo. La huelga, que cuenta con una gran presión del gobierno para que termine rápidamente, ha provocado que miles de personas hayan visto alterados sus planes navideños. El paro afecta a las líneas de larga distancia, con una media de un 40% de los trenes de alta velocidad suspendidos. La compañía ferroviaria estatal SNCF presentó la pasada noche una nueva propuesta a los sindicatos, con una mayor subida salarial y más contrataciones para aliviar la carga de trabajo de los revisores. Los sindicatos tienen hasta el mediodía de hoy para responder a esta propuesta, que desde la compañía esperan que cierre el conflicto. Eso sí, tanto la empresa como el Ministerio de Transportes advirtieron que incluso con acuerdo, la gran mayoría de los trenes anulados para este viernes y el domingo no podrán volver a ser programados. El objetivo ahora, dijo el ministro de Transportes, es que el paro no se repita para el fin de semana próximo, con los festejos de fin de año para el que los revisores han convocado una nueva huelga.